En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Y vamos a entrar precisamente en las preguntas. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores. Bueno, vamos a ver, hay bastantes preguntas que están relacionadas con un caso que hemos visto que recientemente en los medios de comunicación, relativo a una menor de 16 años, que en fin, que había denunciado a su familia por castigarla, las autoridades dieron la razón a la menor, la internaron, se escapó, etcétera, etcétera. La primera pregunta que se plantea es la siguiente. Si un adolescente denuncia a sus padres, la denuncia prospera y los padres son castigados por el sistema judicial, la niña sale ganando. Posteriormente esta ganancia se convierte en una nueva transgresión del adolescente al fugarse de un centro de menores. ¿Qué consecuencias sociales tienen ese tipo de noticias para padres y adultos responsables de menores? ¿Qué impacto tiene este resultado en aquellos menores que observen la noticia? Parece ser que son dos cosas distintas. Primero, ¿cómo afecta esto a los padres y luego cómo afecta a los menores? Muy bien, pues a los padres este tipo de noticias, decimos, hablamos, el impacto a nivel colectivo, global, ¿no? Los afecta con una sensación profunda de desamparo. Es decir, bueno, ante esta situación que realmente sería así, influye directamente en la esfera privada. Es decir, que es una cuestión, el castigo además está asociado fuertemente aquí en nuestro país a antiguo régimen. Es decir, autoritarismo. Y no, no es así. Es decir, el castigo, a lo mejor la gente con tendencias más progresistas les gusta llamar sanción. Pero estos padres además, cuando se ve la biografía de esta niña, es una biografía de transgresión, es una biografía bastante disocial, donde la niña tenía alto consumo de cannabis, donde era una chavala con fracaso escolar. Entonces los padres deciden no quedarse quietos, porque si además se hubieran quedado quietos y esta niña hubiera cometido alguna otra fechoría social, les hubieran juzgado por negligencia y por no actuación parental adecuada. Entonces los padres aplican una sanción, mejor o peor puesta, pero aplican una sanción. Entonces el sistema judicial los castiga a ellos y refuerzan a la niña. Entonces, ¿qué ocurre? Que unos padres que estén viviendo situaciones similares, que hay un colectivo enorme de padres en España que están viviendo estas situaciones con hijos altamente problemáticos y con un desajuste social, personal y académico fuerte, ¿qué van a hacer? Esta noticia, ¿a qué les lleva? Les lleva a inhibirse. Es decir, no, no, vamos a hacer nada porque luego este niño nos denuncia. Es decir, en lugar de recibir el muchacho la sanción, recibe no el refuerzo, pero sí el parón. Y sobre todo, este es el impacto de castigo hacia la población desesperada y desamparada de los padres. Pero la otra versión, la versión de cómo, qué impacto tiene esto en el grupo poblacional transgresor, en el grupo de hijos, no de todos los hijos, estamos hablando de hijos que tienen este tipo de problemática social, de problemática familiar, de transgresión. ¿Cómo lo viven? De diferente manera que los padres. Es decir, lo viven como un refuerzo. De tal manera que además menudo son, incluso por las redes sociales, ya habrá transmitido y prosperado la noticia diciendo que no se pasen tus viejos porque, cuidado, pueden acabar como estos. Entonces, es una especie de neurosis social muy peligrosa porque, ¿a qué lleva todo esto? Bueno, a que los padres, a que el sistema adulto esté atado de pies y manos. Bien, perfecto. Pues entonces los chavales se salen con la suya, ¿no? Para desgracia suya habría que añadir. Bien, ahora vamos ahí. ¿Qué ocurre cuando los jóvenes y los niños les dejamos hacer todo lo que ellos quieren? Si realmente fuese el camino evolutivo y psíquico para llegar a la felicidad, tendríamos hoy en día en España millones de seres felices. Sin embargo, no es así. Es decir, a medida que se les va dejando transgredir más, que no ocurre nada, y que vivimos en sociedades muy garantistas para este tipo de desajustes juveniles, cada vez están profundamente más depresivos y con existencialismos vacuos y con molicies terribles, porque no son felices y porque además esta cría, que en horas, ha demostrado verdaderamente su conducta, no su moral, ni su ética, ni su amor hacia los padres, porque no hay reflexividad en este tipo de niños. Pensemos, si un joven reflexiona, ¿es capaz de denunciar a sus padres? No. En unas condiciones con orden social, moral... Bien. Sin embargo, esta cría, a horas de estar en el centro de menores, se escapa. Entonces, habría que retomar la conversación con los peritos que hayan llevado a este caso, con sus señorías, y decir, ¿y ahora qué? ¿Quién llevaba razón? Es decir, por lo que están aquí estos padres es por una conducta transgresora de la niña, y ahora está en fuga porque sigue existiendo la misma conducta transgresora de la niña. Lo que pasa es que ahora las banderillas negras no se las ha puesto a los padres, sino al sistema social. Que además, ¿qué va a ocurrir cuando esa niña la encuentre? Ella sabe lo que va a ocurrir, y es que no va a ocurrir nada. Entonces, ¿cómo es el devenir, el futuro de estos críos que salen altamente reforzados en conductas que tienen que ser fuertemente castigadas? Cuando digo castigadas y fuertemente, se me tiene que entender. No estamos hablando bajo ningún concepto de situaciones vejatorias ni de castigos físicos. No. Pero sí estamos hablando de que su mundo tiene que limitarse, es decir, tienen que tender a privilegio cero. ¿Por qué tender a privilegio cero? Y cuando digo privilegio cero, ¿qué es? Mamá, dame, no te doy. Porque estos críos, como tienen un tiempo de ocio muy grande, este tiempo de ocio hay que cubrirlo con dinero. Como no son capaces de tener una valía personal, una valía laboral, una valía académica, una valía personal, que además son profundamente temerosos, me voy de casa, pero nunca se atreven a caminar por las calles, sino van a casa de un colega o van a un sitio donde están profundamente protegidos. Entonces, privilegio cero es que se te acaban todos los privilegios que tienes en casa, todas las nuevas tecnologías, esa comida que tenemos siempre y de preferencia para los hijos. Es decir, que tu vida va a ser fuertemente coaccionada porque tú nos estás coaccionando. Entonces, cuando los hijos ven que hay una coherencia y un comportamiento claro y concreto de los padres, de repente tiene un pico la conducta negativa de su vida. Pero luego realmente entienden que eso es lo que les lleva a la estabilidad, que eso es lo que les lleva a reconducir su conducta. Entonces, este tema que no está montado, esa es la equivocación y el peligro social que tenemos, que toda la cuestión de conductas se ha montado sobre ideologías. Error profundo. Es que no tiene nada que ver. Es que tiene más que ver con la etología, como hablábamos hace unos programas, que con la política. Porque muchos padres progresistas temen muchísimo aplicar los límites, pero en su fuero interno se sienten anhelantes de otras épocas donde había mayor seguridad en los niños, porque aceptaban los límites y en los padres porque se atrevían, sí, se atrevían a poner límites. Es decir, hace unas décadas era impensable esta edad dar la vuelta de la pirámide de la familia, porque ahora mismo son democracias familiares. Pero no son democracias familiares, son tiranías familiares. No, una democracia, en fin, no sería tan malo, tan malo, tan malo, no, no, el problema es que no es así. Es que se han convertido en tiranos. Cuando llegan a este tipo de transgresiones, de situaciones de molicie y de arrogancia total y donde el chaval está completamente perdido, los que marcan las horas de sueño, los que marcan las horas de alimentación, los que marcan el ocio de la casa son estos pseudoadolescentes inmaduros. Se levantan al mediodía. Hay que ponerles lo que les apetece, que normalmente suelen tener comidas desastrosas, porque suele ser comida totalmente pulsional, comida basura. El ocio tiene que ser, está fuertemente emparejado a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, con lo cual a los padres no les dejan ver la televisión que ellos quieren. Es decir, que es impensable, hace unas décadas, cuando usted y yo éramos jóvenes, esto era impensable, este tipo de chicos. Totalmente. Y si se pensaba, que incluso eran... Era imposible. ...eran carne de correccionales, ¿no?, que se llamaba entonces. Bien, pero es que estos chicos que yo estoy definiendo ahora no llegan a los correccionales, es que están en nuestras calles y en nuestros hogares. Es que los padres ya no saben qué hacer, es decir, se sienten presos en manos de estos tiranos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver, hay un programa de televisión que yo he descubierto un par de madrugadas, porque yo llego tarde a mi casa y en lo que preparo la cena, ceno, etcétera, etcétera, se me plantan las dos de la mañana. Y en un par de ocasiones, cambiando de canal, me he encontrado con un programa en el que aparecen unos monstruos adolescentes que se dedican a gastar dinero con toda la alegría del mundo, con padres, generalmente un padre o una madre que están divorciados y que se les ve que no es gente de muchos posibles, que no hay quien los haga trabajar ni a tiros, y que luego efectivamente llevan una vida, pues eso de levantarse a las doce de la mañana, comer lo que quieren, marcharse inmediatamente con unos amigos, etcétera, no trabajar en absoluto e incluso llegar a una enorme violencia, a veces verbal simplemente, a veces más allá de lo verbal, y tomándola, pues por ejemplo con los muebles, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno se encuentra con un monstruo como este en casa, ¿qué hace? Bien. Yo confieso que no he visto más de diez minutos de cada uno de los programas, no sé si al final tiene un final feliz o no, yo confieso que soy incapaz de aguantar al personaje. Es un final elaborado, pero final feliz. Me es indiferente, pero en cualquiera de los casos, la persona que de pronto se encuentra con que tiene un hijo o una hija así en casa, ¿qué hace? Bueno, vamos a ver, este tipo de monstruos, con apariencia humana, no nacen, la comadrona no llega y dice ahí va un monstruo, no, se hacen. ¿Por qué se hacen? Eso es lo interesante. Porque el resultado es de una sociedad donde se ha exigido la libertad y la libertad se conquista. Donde además ha habido un movimiento de antiautoridad en cuestiones de instrucción y en cuestiones de relación con los hijos. Entonces este fenómeno se ha dado especialmente en las clases medias, medias altas, medias medias y medias bajas. Donde los padres han hecho esfuerzos enormes por ahorrar y por dar, despilfarros desmedidos y una situación de consumo que no se correspondía con su estatus y que los hijos en su momento no han recibido los límites educativos. ¿Qué son los límites educativos? Son las señales de tráfico de la conducta humana. Si no ponemos señales de tráfico en el tráfico en una ciudad, ¿qué ocurre? El caos. Y aquí lo que hemos llegado es al caos de tráfico. Al caos de tráfico personal y doméstico. Claro, entonces cuando ya la situación es de una persona con alto comportamiento psiquiátrico, porque muchos de ellos tienen consumos de sustancias, con lo cual la mayoría de los brotes son brotes psicóticos. Entonces ahí lo que tienen que desviar es a un centro de día donde se les trate médicamente, es decir, donde se les pongan tratamientos antipsicóticos, ansiolíticos, muchos de ellos, muchos de ellos tienen un trastorno depresivo de fondo. ¿Por qué? Porque venimos evolutivamente proyectados para una personalidad saludable y para alcanzar y gozar de un futuro y de una personalidad en crecimiento. Entonces estas criaturas se ven presos de su molicie y de su indolencia. Entonces no quieren nada, no quieren estudiar, no quieren nada, no quieren les aterra cambiar. Están profundamente enganchados a sus padres, a los que odian. ¿Por qué odian? Porque en su momento, es terrible, pero en su momento no les han sabido poner las señales de tráfico y decir, no, hasta aquí. Entonces no se ponen esas señales de tráfico, esos límites, esos topes a los 18. Se ponen desde el nacimiento, se ponen cuando hay que cambiar pañales, se ponen cuando está elgateando el niño, se pone cuando hay que decir no delante de un enchufe, se pone cuando hay que hacer las tareas del cole, hay que saber decir no. Pero ¿qué ocurre? Que los padres, en este tipo de sociedades tan garantistas, donde hay miedo a convertirse en una persona contundente, fíjese lo que estamos teniendo que explicar, es que el ser contundente no es igual a malo, es ser contundente. Hay que definir las cosas como son, sin apareamientos políticos. Bien, entonces, cuando han tenido que ser contundentes, tenían unos miedos muy característicos. Uno, se proyectaban en lo que ellos han introyectado o no, o lo han escuchado. Porque hay muchos que es como lo de aquello, he corrido delante de los grises en la época franquista. Han debido correr todos. Pero la gente lo tiene ya como una vitola y lo lanza. Entonces, como a mí me han dado tortas, yo no quiero dar tortas a mi hijo. Bueno, eso es un miedo, pero ojo porque te estás proyectando. Después el miedo a que si digo que no a mis hijos, no me van a querer. A ver qué cosas, qué confundidos están. Cuando al niño le dices no y soportas el thriller y el momento de la rabieta, se quedan estupendamente y anhelan tener ese padre y esa madre porque son rocas seguras. Porque los niños, si no en consulta, te dicen, gano a mis padres y me siento mal cuando les gano. Salgo ganando, pero por dentro me siento mal. Y la última situación por la cual no suelen poner los límites es que es mucho más fácil en un momento de conflicto, cuando vengo cansado o vengo cansada porque estoy en la cena y el niño me plantea si le dejo salir hasta las 7 de la mañana, porque antes decíamos hasta las 12, pero ahora es hasta el día siguiente. Es mucho más rocoso y difícil meterse en poner el límite que en decir, bueno, que haga lo que le dé la gana. Ese que haga lo que le dé la gana tiene una muesca en el revólver y es que cada vez hay más muescas. Y los críos en un momento determinado te lo lanzan y te dicen, eres una piltrafa porque no has sabido educarme. Si eso además se complica con familias muy desestructuradas, muy desestructuradas y muy frecuentes, donde hay, como usted bien dice, separaciones mal entendidas, donde hay nuevas parejas conviviendo en el hogar, donde cada uno está en el mundo del trabajo y hace tiempo que no se reconocen ni se comunican. Las comidas no existen porque cada uno come como puede y donde puede. No hay comunicación porque siempre hay un medio de comunicación puesto y emitiendo, que es la televisión o las redes sociales. Entonces cuando se encuentran, son agresores constantemente los padres y los hijos. Lo que pasa es que ahora los padres se han convertido en las víctimas, cuando en realidad tenían que haber sido los responsables de esa educación, desde el momento cero. ¿Qué momentos veo yo que son predictores de riesgo? Es que habría que hacer escuelas de padres y difundirlas desde muchos ángulos de la sociedad. Cuando hay bebés con edades entre cero y un año y les ves, por ejemplo, ahora que viene ya el momento de la primavera, las fiestas, el verano, no le digo nada, y los ves con carritos a la una de la madrugada en fiestas donde hay una hiperestimulación auditiva. ¿Ese niño dónde tiene que estar? Tiene que estar en su cama, dormido a esa hora. Pero claro, es que yo me lo merezco. No, es que tú no tienes asumido cuál es tu función de padre. Y que en ese momento los límites de tu hijo, que son las necesidades de cero a un año, pasan por los ritmos serios y fijos del baño, de la alimentación y del sueño. Y no te lo puedes saltar por un capricho tuyo, porque vas modelando, es decir, vas poniendo el espejo para que se fije tu hijo y cuando tenga 18 años te va a decir, es que ahora me apetece y lo deseo yo. Claro, eso es una complicación porque dicen los padres, bueno, ya habrá tiempo para irle poniendo límites. No. El niño, por ejemplo, en torno a los 3 años son rabietas absolutas. ¿Por qué los niños suelen ser, son inteligentísimos? ¿Por qué saben dónde hacen las rabietas? ¿Por qué su predilección es cuando viene una visita o en el súper las rabietas? Porque saben, la vergüenza... La situación de los padres es más vulnerable. Exacto. Pero, ¿cuál es la dificultad? Si tú le has dicho al niño cuando entras al súper, no te voy a comprar el chupachús, y sabes que te va a ganar la partida el niño porque tú no vas a poder superar tu vergüenza personal, entonces le dices, por supuesto que vas a tener el chupachús. Te compro uno, pero te lo compro. Es más coherente eso que decirle no cuando te vas aproximando al stand, no, más fuerte, el niño, el berrinche es más fuerte, y cuando ya llegas a la caja, el niño está tirado por los suelos y las miradas en el cogote de toda la gente diciendo, hay que ver la señora esta como es. Y al final le compras la chuche. ¿Qué ocurre emocionalmente y comportamentalmente en el niño? La siguiente vez que entra al súper no pide mamá quiero el chuche. Empieza con la rabieta. ¿Por qué ha conectado? Es decir, ¿cuándo ha obtenido recompensa? Ante la rabieta. Porque ante la pregunta, ante la emisión normal de mamá quiero la chuche, la madre ha dicho no. Pero cuando ya me he tirado al suelo y he pataleado, entonces la madre, roja como un tomate, ha dicho, toma, tienes la chuche. Con las visitas pasa igual. Por favor, y además se lo anticipamos, por favor, va a venir la tía Rogelia. No sé qué ocurra portarte mal. Y con lo cual el niño ya sabe que la tía Rogelia es el momento ideal, sí. Exacto. Luego, balizamos con nuestros miedos el comportamiento de nuestros niños. Otra situación muy característica en torno a la horquilla de 6-12 años. Luisito al baño. Luisito al baño. Y el niño, dicen los padres, es que está sordo. El niño está oyendo perfectamente bien. Pero le hemos condicionado a que hay un momento de tensión de decibelios en el cual ya sí va al baño. Pero él sabe cuántos Luisitos al baño tiene que soportar. Sobre todo, ¿hasta dónde tienen que llegar los decibelios? Exacto. No tengo la menor duda. Pero esto los padres lo descubren perplejos, diciendo, no me diga que es tan inteligente mi niño. No, es que suena. Es más, el niño a veces con muy poca emisión de decibelios lo capta en uno de los padres y el otro de los padres se desgañita y el niño, por supuesto, no hace ni caso. Claro, porque además están los roles distribuidos, mal distribuidos, porque además las madres que suelen tener, digamos, la conducta de modificación le han dado mucho de sí porque han jugado mucho. Te dicen, es que el castigo no funciona. No, el castigo lo malusas tú. Porque cuando el niño hace algo mal, dice la madre, ¿y te quedas, Luisito, un año sin ver la tele? Y está ella, esa tarde, viendo el sálvame y el niño en la puerta, estoy viendo la tele. Luego, entonces, no le sirve, no digas, estate un año, estate una tarde, pero tú, porque ahí está la modificación de conducta, es que los padres se castigan con los niños. Lo mismo que el profesor cuando dice a un niño, te quedas sin recreo, él se queda sin café. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién controla esa conducta? Porque las normas, cuando se ponen, una de las características es que tienen que estar bien claras, no difusas. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, estate en el salón que voy a la habitación a recoger algo, por favor, pórtate bien. ¿Es una norma clara? No. No. Porque portarte bien para un niño es agarrarse a la lámpara, y otro es con los pies encima del sillón. Sin embargo, si tú le dices, no te muevas del sillón, estate sentado, puedes ver la tele o puedes pintar. Eso es una norma muy clara y además observable. Cuando tú llegas de un vistazo, dices, vale, lo has cumplido, o vale, no lo has cumplido. Y además, las normas tienen que no ser burlables. Y la mayoría de las veces son burlables. Por ejemplo, en los adolescentes, no llegues muy tarde. Sí, no es que sea burlable, es que no puede ser más indefinido. Claro, pero se enfadan porque, dice la madre, hombre, todo el mundo entiende que no llegues muy tarde, es más allá de las dos. Y digo, bueno, porque usted es muy buena, para mi madre sería a las diez. Sí, en casa, bueno, ya a las diez era un límite muy peligroso. Claro. Entonces, se desesperan porque no saben aplicar castigos. Lo mismo les pasa exactamente igual a los profesores. Típica escena de modificación de conducta que te dicen los profesores, no funciona. Niño que molesta en clase. ¿Cuál es el castigo? Vete fuera. Y dice el niño, bien, porque fuera se va a encontrar con Ricardito y con Manolito y la montan. Luego, el próximo día, ¿cuánto va a tardar en portarse mal? Cero coma. Porque es que lo que para el profesor es un castigo, para el niño lo vive como un refuerzo. Es decir, lo vive como un premio. Entonces, lo que hay que ver es qué castigos son adecuados y enganchan con el te hago pupa a la persona. Sí, castigos. Castigos. Porque cuando usted y yo nos saltamos un semáforo o vamos a más velocidad, ¿se llama castigo lo de quitar puntos? O lo de pagar. Sí. Es decir, ¿lo vivimos como placentero o displacentero? Displacentero. Eso es. Entonces, no sé por qué nos asustamos de este tipo de sanciones y de tráfico, de señales de tráfico, cuando esto es lo que nos permite verdaderamente ser libres. O es que estas generaciones que no tienen ningún tipo de límites son verdaderamente libres cuando están en la cama y empiezan a emitir esos exabruptos y a tener un lanzamiento de objetos, incluso agredir a sus padres. Le puedo asegurar que los que tengo en consulta te dicen que no se sienten nada bien, pero que esperan que sus padres reaccionen. Pero es que, claro, los padres han llegado a un momento en que les tienen miedo. Y eso es antinatural, porque hay que ver en qué momento empezó el niño a ser tirano, empezó a conseguir todo sin esfuerzo, todo a cambio de nada. Es que es veneno cuando les damos a los niños todo a cambio de nada. ¿Cuántos reyes reciben los niños? Todos. ¿Usted ha recibido por buenas notas premio? Ocasionalmente. Yo no. ¿Usted ha recibido cuando acababa los cursos en verano premio? No, no en verano. Ahora se están regalando constantemente. Cuando acaban los trimestres se regalan a los niños. ¿Por qué? Si es su obligación. Y esa obligación les va a preparar para el esfuerzo del día de mañana. Luego, entonces, ¿por qué hay que regalar? Pero es que hemos llegado a sinsentidos de este tipo. Como es el cumpleaños de Manolito, hay que regalar también a Luisito porque es su hermano y no se va a quedar sin regalo. Pero, ¿cómo que no? ¿Usted los refuerzos los recibe al igual que sus compañeros? O cuando un compañero suyo ha hecho una cosa bien, recibe un refuerzo. O sea, los refuerzos en la vida no se distribuyen de una manera democrática, sino que se distribuyen según valía, ¿no? Que es uno de los defectos de la LOXE. Hemos cortado todos por debajo. No, es que el que se merece el refuerzo tiene que conseguir el refuerzo. Y el que no se merece el refuerzo y se merece una sanción, tiene que recibir la sanción. Ojo, porque dentro de su personalidad está esperando recibir la sanción. Y si no recibe la sanción, ¿qué ocurre? Que se neurotiza. No se traumatiza, se neurotiza. Es decir, ahora vemos a sujetos con brotes psicóticos, con neurosis, porque vienen de infancias y de juventudes donde han vivido esa especie de despilfarro tremendo, de consumo feroz, de anti-autoritarismo, de exigencia de libertad, porque ellos exigen la libertad, no se la ganan. Exigen el respeto de sus padres, pero ellos insultan a sus padres. Entonces, ¿de qué tipo de seres libres estamos hablando? Es decir, ¿cómo puede esta chavala denunciar a sus padres y seguir manteniendo esa postura de dignidad y de loa del respeto si además te vas del centro de menores? ¿Qué respuesta van a tener emocional, conductual y psíquica sus señorías hacia ella? ¿O simplemente van a tirar de protocolo legal? Porque es que no me vale. Es que los seres humanos funcionamos según psicología evolutiva, según psicología del desarrollo, pero no según normativa, según qué político esté. Así están ocurriendo, no generaciones, pues esto tan de moda que ahora es la generación Nini. No es generación Nini. No llega a ser la etiqueta de generación porque es fenómeno Nini o colectivo Nini. Es un 1%. Lo que pasa es que juntan, a nivel de datos, juntan con chicos que han terminado sus estudios y están a la espera del primer trabajo. Pero sí que existe el colectivo Nini. ¿Qué peligro tienen estos chavales? Un 1% de una población son miles de chicos. Bien, ¿qué peligro tienen? Estos chavales están entregados a la molice, al sexo y al ocio desmedido. Así, desgraciadamente. ¿Cómo son sus relaciones afectivas? Son de escaso calado. Normalmente no llegan a ninguna parte porque las parejas, si no son iguales y son más o menos estables, lo leen como desastre, como que no tienen ningún futuro. Y están condenados a no tener un proyecto de familia personal. Laboralmente, cuando ya el sistema les arranca que vayan a una entrevista de trabajo, cualquier empresa les rechaza porque tienen la indolencia y la arrogancia. Bueno, ¿y cuánto voy a ganar, tío? Bueno, recoger cajas. Pero ¿tú qué te has creído? Venga, hombre, para eso estoy yo en mi casa que mis viejos me dan no sé cuánto. Y muchos de ellos tienen coches de alta gama o motos de alta cilindrada. Si además consiguen el trabajo, como no tienen la personalidad de esfuerzo, de constancia, de mantenimiento, lo abandonan rápidamente. Pero a más a más, como tienen un ocio tan extendido, porque desde que se levantan en torno al mediodía empiezan a salir a consumir ocio, y consumir ocio es alcohol, sustancias, gasolina y ropas de marca, es que claro, es que las joyas son al completo. Entonces, ¿de dónde sacan si sus viejos, que hay muchos que les amedren tan tanto, que incluso sueltan, a pesar de pasar verdaderas necesidades los padres? Bien. Son víctimas de grupos oscuros, de sectas y de mafias. Porque son mano de obra muy barata, porque te compro la papelina o te doy la sustancia, a cambio de que me trafiques con esto y con lo otro. Como además tienen escasas habilidades sociales, muy poca preparación, y las famosas educación en valores no tienen, no tienen atención, prejuicios morales, no saben distinguir, ni educación para la ciudadanía, ni la educación en valores. Son chavales que no saben distinguir entre el bien y el mal. Tienen un profundo relativismo, si es que tienen algo, porque es que se mueven verdaderamente por actos pulsionales. Entonces, estos chavales, este panorama, es verdaderamente atroz sacarles de esa situación. ¿Cómo sería sacarles de esa situación? Aislarles de todo ese sistema. Es decir, estamos hablando de familias normalmente medias. Una familia que tenga más posible sería llevarlo a otro país, un internado, o incluso campos de trabajo o de solidaridad en otros países del tercer mundo. Pero, ¿cuántas familias pueden hacer eso? Bueno, ¿y qué garantía hay de que no se escapen? Bueno, como son altamente timoratos, yo he tenido un caso de una chavala que la mandamos a Perú, con una orden religiosa y tenía que hacer labores de solidaridad. Y, por supuesto, las montaba pardas cuando estaba en su habitación porque castigaba a la orden religiosa con no quiero comer. En un país donde hay hambre, pues nada, una ración que tenemos más. Cuando vio, porque claro, son seres humanos, son seres humanos con un alto potencial. ¿Cuáles son las características de un joven? La fuerza, la vitalidad, la rebeldía, la proyección vital. Todo eso que evolutivamente se ha tapado por esta barbarie que tenemos socialmente, por este tipo de jueces que dan la razón a este tipo de críos, cuando tú les pones en una situación donde puede aflorar, claro que aflora. Entonces, si ven que a los adultos de alrededor no les importa nada que tú cenes o que no cenes, es que al segundo día dice, esta tontería, o sea, aquí no funciona. Porque son mucho más vitales que nosotros. Están en un momento de que me tengo que enganchar a la vida. Perfecto, pero enganchate por el ribete positivo, no por el negativo. Entonces, suele dar buen resultado siempre y cuando vayan con unos adultos serios y contundentes. Porque, claro, si van con adultos o con monitores donde hay más flexibilidad, hay más garantía, estos chavales que son absolutamente catedráticos en ver por dónde colársela a los padres, ¿por qué hay tantos sermones y rollos comunicativos entre padres e hijos, ahora mismo, que no sirven para nada? Porque saben los chicos, los niños entre 6, 12 y 12, 18, que los sermones es tiempo de atención que dan los padres a ellos. Me está atendiendo mi padre, para echarme la bronca, pero me está atendiendo. Me llevan al director del colegio, fenomenal. Soy protagonista delante del director del colegio. Le da igual la consecuencia negativa porque la está viviendo como positiva. Y el padre, que lo quiere emitir como castigo, lo vive como castigo porque el hijo dice sí, 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 y luego es no, no. Entonces, sobran sermones y lo que falta es normas muy claras y decir, vamos a ver, que no puedes llegar a casa a las 7, que vas a llegar a las 12. Y esto es así, y es a las 12. Y si no llegas a las 12, habrá consecuencias. Y normalmente te dicen, ¿cuáles? Error si les decimos cuáles. Me está usted recordando al hijo mayor de un antiguo amigo y la verdad es que parece... Soy consciente que usted no lo conoce. Y no lo puede conocer, pero en fin... A muchos. Pero en fin, la historia es exactamente la misma. Doña Pilar, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de esto. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César con César Viral.